Recuerdo que al llegar ni me miraste Fui solo una más de cientos Sin embargo fueron tuyos Los primeros boleteos Como no pude darme cuenta Que hay ascensores prohibidos Que hay pecados compartidos Que tú estabas tan cerca Me disfrazo de ti Te disfrazas de mí Y jugamos a ser humanos En esta habitación gris Muerdo el agua por ti Te deslizas por mí Y jugamos a ser dos gatos Que no se quieren dormir Mis anclajes no pararon tus instintos Ni los tuyos mis cajidos Y dejó correr mis tuercas Que hormigas me retuerzan Quiero que no dejes de estrujarme Sin que yo te diga nada Que tus llamas sean legañas Enganchadas a mis vértices Me disfrazo de ti Te disfrazas de mí Y jugamos a ser humanos Y jugamos a ser humanos En esta habitación gris Muerdo el agua por ti Te deslizas por mí Y jugamos a ser dos gatos Que no se quieren dormir No sé qué acabó sucediendo Solo sentí dentro de los dos Nuestra incómoda postura Se delata en el espacio Se me hunda el dolor en el costado Y se me nublan los récords Tengo sed Estoy tragando No quiero no estar a tu lado Me disfrazo de ti Te disfrazas de mí Y jugamos a ser humanos En esta habitación gris Muerdo el agua por ti Te deslizas por mí Y jugamos a ser dos gatos Que no se quieren dormir Me moriré de ganas de decirte Que te voy a echar de menos Las palabras se me apartan Me vacían las entrañas Finjo que no sé Que no he sabido Finjo que no me gusta estar contigo Y al perderme entre mis dedos Te recuerdo sin esfuerzo Me moriré de ganas de decirte Que te voy a echar de menos Recuerdo que al llegar Me miraste Fui solo una más de cientos Sin embargo fueron tuyos Los primeros boleteos Como no pude darme cuenta Que hay ascensores prohibidos Que hay pecados compartidos Que tú estabas tan cerca Me disfrazo de ti Te disfrazas de mí Jugamos a ser humanos En esta habitación gris En esta habitación gris Muardo el agua por ti Te deslizas por mí Jugamos a ser dos gatos Que no se quieren dormir Te disfrazas de mí Te disfrazas de mí Te disfrazas de mí Jugamos a ser dos gatos Que no se quieren dormir Por mí Te disfrazas de mí Y jugamos a ser humanos En esta habitación gris En esta habitación gris Muardo el agua por ti Te deslizas por mí Jugamos a ser dos gatos Que no se quieren Finjo que no sé Que no has sabido Finjo que no me gusta estar contigo Y al perderme entre mis dedos Te recuerdo sin esfuerzo Me moriré de ganas de decirte Que te voy a echar de menos Recuerdo que al llegar Me miraste Fui solo una más de cientos Sin embargo fueron tuyos Los primeros boleteos Como no pude darme cuenta Que hay ascensores prohibidos Que hay pecados compartidos Que tú estabas tan cerca Me disfrazo de ti Te disfrazas de mí Jugamos a ser humanos En esta habitación gris Muardo el agua por ti Te deslizas por mí Jugamos a ser dos gatos Los que no se quieren dormir No se han tirado a ser humanos Muchas gracias Gracias.